Hicemos un día nuestro cuadro y nos vamos a poner a visualizar nuestra actitud y nuestra conducta, cuántas, a lo mejor sin querer, pero cuántas veces discriminamos a personas, ¿verdad? Hasta con una mirada, muchas veces podemos estar discriminando a alguien. Entonces, mucho cuidadito con eso porque a veces hacemos una evaluación de nuestra conducta y nos podemos dar cuenta de esa situación. Exacto, sirve para eso, para realizar lo que estamos haciendo y qué no estamos también haciendo. Exactamente. Pero se le volcó la comunidad a la Reana. Bueno, la Reana se bailó todo barbados así como, ya saben, como que hubiera sido el carnaval de Río, ¿verdad? Y una indumentaria muy similar. Vamos a verla, por favor. Señora, disculpe usted, las imágenes tan fuertes de Rihanna haciendo twerking y toda la cosa. Esa es Rihanna. Qué rara se ve. Qué rara se ve Rihanna. Ahí está enseñando los cachetes. Pero era invitada y obviamente tenía... Uy, bueno, también en la toba, mucha, porque... Ah, no, sí, claro. Alguien la tomó de ahí. Ay, está mascando caña. Ah, pero iba feliz. ¿Cuándo la habrán pagado? Iba bien, iba bien pagada. Iba con una banda que se llama Zulu International Band. Pero esas imágenes tan fuertes, ¿eh? Y la imagen que está... La cara que está... Sí, sí. Pues ahí está, ahí está Rihanna. Pero lo tuvieron que haber pagado. Sí, no, iba contratada, iba contratada y es marihuanota, ya siempre lo ha dicho, lo ha admitido. Eso es lo que me da a risa, que cuando alguien es marihuana nadie lo discrimina. Sí. O sea, nadie le dice, eso es un marihuana. Bueno, ahí están las imágenes de Rihanna. Y lo de Lenny Kravitz ayer sí fue bien fuerte. Vamos a ver si encuentro para mañana la foto ya censurada. Porque sí, sí. Pero ¿cómo se te va a desprender? Tiene que ser, miren, muchachos, para que pasen ese tipo de cosas. Que no se puede cortar la imagen o... Que se te desprenda el pantalón, ya estamos hablando de otro tema, adelante, por favor. Que se te desprenda un pantalón, obviamente, y que salgan las cosas, pues obviamente... Mira, para empezar, fíjate pues, para empezar... Se tiene que bajar o... Él estaba cantando y se agachó... Y que no iba a ropa interior. Para empezar, no iba a ropa interior. Y segundo, él estaba cantando y se agachó como de piernas abiertas a cantarle a la gente en frente. Y esto se le rasgó completamente. Y ¡juaz! Se le le cambió a ropa. Se le le cambió a ropa. Salió el trío completo. Sí, claro. Pero al aire así completamente. Vamos a buscar este video. Solo por entretener. Solo por ver. Solo por ver. Se los voy a mostrar aquí. Bueno, muy bien. Osuelo, señoras y señores, qué rico. Recién hablamos. Hay una campaña tan bonita, tan linda, tan importante, y nosotros lo estamos invitando. Por supuesto, y es que estamos reconociendo los distintos moldes de familia que hay. Queremos escuchar por qué tu familia es especial. Posuelo.com. Ingresa en estos momentos desde su celular, computadora, y nos envía la historia familiar esa que usted está viviendo. Hay historias hermosas. Hay historias hermosas y también hablamos de los distintos moldes que hoy en día ya encontramos en la sociedad. Usted con su lindo gatito es una hermosa familia. Creo que viste un lindo gatito. A usted, abuelita, le toca criar a sus nietos, pues con mucho honor nos manda esa historia de su familia. Conocemos a muchas mamás que están solitas sacando a sus hijos adelante. Esa es una familia unida y especial. Por eso queremos saber qué hace de tu familia algo especial. Hay distintos moldes, papás, mamás que están criando solos a sus hijos, abuelitas que están con sus nietos, solteros con sus perritos, con sus gatitos. En fin, todas son familias y queremos escuchar la historia en posuelo.com. ¿Qué se ganan? Un viaje a la playa todo pagado para esa familia. Así que nos vamos a la playita todo pagado para relajarnos, gozarla y pasarla muy bien. Solo hay que escribir la historia en posuelo.com. Bueno, abra sus galletitas y las comparte o que este me queda a mí para el break de las 10. Uy, para acompañarlo con la refacción está muy buena y deliciosa. Está con un tecito, ¿verdad? Y viene perfecto. Con un maconcito también, pero no lo contás. Saben que un tecito con un paquetito de estas galletas tiene menos de 150. De ciertas calorías. Es una buena refacción. Una buena merienda y una excelente refacción. Esa es la mejor. Muy rica. Y estas son muy ricas. A ver. Vamos a probar. ¿Quieren, chicos? Yo sí quiero. Vémosle viaje. Aquí va la de la ley. ¿Tenemos la foto, Lenny Kran? Ah, ya nos la vamos a ver. Hablando de la familia, ¿verdad? Pero es que igual esas cosas pasan hasta en las mejores familias. ¿Estás de acuerdo? Aquí no se le ha rajado un pantalón. Por favor. Pero yo traía calzoncillo abajo. Muchas no me digan. Por favor, no frieguen. Vamos a ver la foto. Está rica la gatita. Perdón, señora querida, a ver si no. Pero está blureada. Ponga play, dirían por ahí. A ver. Ahí está antes de agacharse. Ahí no se ve nada. Ah, bueno. Ahí está antes de agacharse. Ahí está el hoyo. Ahí está. Del pantalón. Ay, no puede ser, mucha. ¿En serio? Sí, pero se mira. Un poco respeto. La verdad es que no logré ni identificar. No, yo tampoco le vi forma. Esa era Calimba, no era... No le creía. A mí no me costó. Yo tampoco. Era Calimba. Bueno, comiéndolas por suelo. Nos vamos a la pausa, chicos. 9 de la mañana. Ya volvemos. Hay más. Vélez en la revista. ¡Gracias!